bueno felipe mira pues te traje tu botella de agua y te traje dos bolillos pero uno va a ser para los perritos y otro para ti a ver para que comas algo mira los perritos mira fíjate como les anda de ganas como le brillan los ojitos chiquitito no puro chiquitito a ver dile toma toma ahí está ese era el otro el de acá el otro ahí aquel de allá y ese le va a ganar a todos a ver el otro de allá ahí se aventaron un puerco ojitos eh van a hallar un puerco de nada como ellos o un puerquillo chiquillo ay pero de que morir ese puerco de hambre de hambre o de hambre es verdad entonces lo que pasa es que ese puerquillo estaba enfermo y ahora a los perrillos también les duele la panza era por eso no quieren comer porque comieron pues ya no les de felipe ya ya no les de ese puerillo guárdalo para la tarde en la tarde contengan hambre el pedazo de ellos y ya les eché la leche también tu cómate el entero pero ese pedazo dejas para la tarde ya les eché la leche si ¿cuál echaste la leche? como a a la madrugada ají no ahora no si están comiendo mira los de acá si están comiendo nomás el que no quiere comer es aquel mira hasta la perra se metió para adentro porque quiere comerse pedacillos de pan mira no no entonces se casi siguen comiendo no 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 pues por eso no quiere comer porque dice que se aventaba la mitad del puerco no no lo andas dejando comer animalillos muertos no 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 debes de dejarlos que se los coman es que ese puerco por algo se murió por algo se murió ese puerquito si por eso te digo por algo se murió entonces no es bueno que lo dejes comer animalillos bien flaco no estaba flaco ay ese se murió de hambre si ese se murió de hambre si estaba bien flaco el puerquito ay ah que es la cosa allí o que los puerquitos los puerquitos si la puerca no da leche tambien desde chiquitos tienen que darle su comida adecuada para ellos no no tómale tu coca ahorita que la tienes ahí bien bien puesta ahí con boleira y en un buen tragote felipe a ti siempre te gusta estar prevenido con tu coca verdad no y esas cocas te salen baratas esas grandes ah donde te sale mas barato comprar coca grande que chiquita si si pero porque te duran bien harto te duran mucho y es muy buena la coca 40 40 es muy buena la coca con bolillo eh ajá mira el perrito ese es lo bueno que estos si estan comiendo estos si ah mas aquel ese dice que se acabo la mitad del puerquillo ajá por eso no quiere comer comida esta bien lleno todavia bien malillo de la panza ahi oye felipe ah pero lo bueno que tienen orégano verdad allí con eso se curan no ahi tienen orégano no pues con eso se curan felipe ahi? si asi deben tener pura agua de orégano para que se cure para que se cure ajá y ese es puro orégano puro o tiene agua revuelta? no 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 orégano limpio oh si? que bueno el que me dio ya todavia porque el orégano que te di todavia? eh no chupites me vendio otras dos bolsas por ahi las tengo ah no que bueno nunca te debe faltar el orégano ah no eso es bueno para los yerbaos y para la gripa y para todo nada el orégano no y eso si tu tienes infecciones en los pies a los calabajos a un caldo echarle al caldo si tu tienes comezón en los pies o tienes granos en los pies asi comezonientos y tomas orégano se te limpia la sangre porque eso viene a través de la sangre se purifica la sangre y se te quitan esas comezones ahi te fijaste de cuando tenias mucha comezón te empece a traer orégano y de ahí para acá como que ya no mientas que te de tanta comezón ah no si? si todo bien todo bien? ahi? pero ya menos mmm ya menos oye la perra que dale un pedacillo de bolillo a la perra porque tiene ganas me calmo con la me calmo con la me calmo con la a ver toma con la espumada pero no son calmantes cuando me mira la perra anda jugando bañada con gasolina y él anda jugando con su perretera con las piezas de ahí ajá entonces si ahora échale a la perra dile toma unos días en en cuando quitó la comezón ajá ya está debajo la perra si pues no ve su pan dale otro como quiera a los perritos ahorita lo levantan ándale ahora si no quiere oye los perritos son mas buenos para comer que la perra mira mira si están comiendo mira y ahí va el otro ah ese si se lo comió bien a gusto mira es que ese no comió puerquillo mira este otro perrito no comió puerquillo mira este otro perrito no comió puerquillo mira fíjate está comiendo mira el otro perro no comió puerquillo y o todos ay con todo y pelos y tripas y todo con todo y todas ah que cochinos perros ah es así mira mira como se lo come bien a gusto mira mira como se lo come bien a gusto ahi ahi toda la noche por ahi hay una gente para ahi y todo esto ahi ahi y ya se pelean viste mi alpadea se sentaban a la voltea al sol cuando se oyeron dos balanzantes ahi el sol ahi por abajo por el terreno de ahi donde viven los parientes por arriba de en el terreno de don Camilo ah si ahi yo creo hubo muertos no acaban de montar los soles y luego ya en la noche por ahí andaban las patrullas para arriba y para abajo fueron hasta allá y hasta de este lado ah si pero fue que hagan sido los sonragos blancos ah si ah si ahi 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 porque está bien enfermillo bien lleno cualquiera de dos bien lleno bien lleno mira ni la ni si quere parar y era el mas argente era el mas argente y ahora está allá con el todo menso yo ahora ya no a ver este de acá que nombre tiene este perrito que va acá ahi que nombre tendrá este a ver este de acá que nombre tiene este que viene aquí a ver este de acá que nombre tiene este que viene aquí ah mira fíjate 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 que nombre tiene a ver ahorita que está acá aparte te va a ver a ver ah lucero 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 pero si ya se murió lucero el otro lucero pero si ya se murió lucero no ponle el nombre de otro no felipe ya lucero ya no ya ya lucero ya se murió ya el perrito lucero se murió no ponle otro nombre que nombre le pondrás a ver a ver o cual es el mascarillo ajá ya ves no sabes ni que nombre ponle no no lucero no felipe acuérdate que el otro perro que se murió se llamaba lucero ahora ponle otro nombre ajá habiendo tantos nombres a ver que nombre le vas a poner ajá ajá bueno y luego me dices que nombre le vas a poner ajá ajá mira acá está el otro ajá el solovino cual es el solovino ah cual es el solovino ah cual es el solovino aquel aquel o el campirano otro yaس ya 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 él